Del campo vengo llegando, brincando sobre las flores Como soy de pampichuela, vengo curtida de sol Durróncito de alpeñique, botón de pitimini Si no tenes ni un amigo, hacete amiga de mi En mi, en mi, en mi, hacete amiga de mi La palomita del campo nacieron para volar Mi corazón nació libre y alegre para bailar Es la música de los Andes Bailar Y a la entrada hay una rosa Y a la salida un clavel Y después de haber cantado Daremos la despedida Y a salida un pa Compare Y a la salida un pa Y a la salida un pa Y a la salida un pa ¡Chayla! ¡Chayla!